Hoy se me ocurre cantar Por todo cantor que canta Y que sube a su garganta Una canción popular Pues sé que en todo lugar La lucha es siempre lo mismo Combatiendo el egoísmo La vanidad, la desidia Y al amigo de la envidia Que nos arroja al abismo Puede llamarse Germán José, Carlos, Pedro, Juan Son los cantores que están Sin recibir pago alguno Y no se niega ninguno Pa' una escuela o un estropeado Siempre el músico es llamado Pa' amenizar la velada Y a veces no lleva nada Solo el aplauso a cobrar Porque si calla el cantor Ya lo dijo aquel poeta No hallará el pueblo al profeta Quien le haga escuchar su voz Por eso yo vengo en pos Para estrecharnos la mano Si tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Hoy sí los puedo llamar Para cantar hermanados Yo canto por la amistad Con la guitarra en la mano Con la guitarra en la mano Yo pa' collarar paisanos Todos por la libertad Por un canto de hermandad Argentinos y uruguayos Como hicieron de a caballo Libertando sus amarras Hoy propongo otro camino La libertad con guitarras Cante el cantor por la paz Por la verdad, la justicia Y denuncie la injusticia Cuando haya que denunciar Que no pueda recular A sus valores más leales Pues entre todos los males Será su canto el más puro Iluminando el futuro Para todos los mortales Iluminando el futuro Para todos los mortales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!